Y wepa amigos, este es un nuevo video de SuCompost Como tu ya te lo sabes Hola amigos, en este video estoy viendo un escenario un poco austero, un poco pues sin vida Pero ahorita la vida la va a recrear mis compañeros En esta ocasión mi amigo AlexK27 me retó un video de cocina Yo le dije, jalo, 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 porque no Aquí, redobles para presentar a mi amigo AlexK27 ¡Vancas! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Pues bien también, supe que me retaste un video de cocina Tú tienes a tu equipo y yo tengo a mi equipo Tú no sabes quién es mi equipo Yo no sé quién es tu equipo Hay sorpresas Eso me gusta, eso me gusta Mira, va a ser un reto dinámico porque ni él ni yo sabemos cocinar ¿Alguna vez has dicho? ¿Has agarrado la cocina de tu madre? Mira, sé cocinar Marusha, cereal y sándwich Y la quesadilla Y la quesadilla Y la quesadilla Te voy a dar el honor que presentes a tu equipo, así es de que... ¿Estás listo? Estoy listísimo Está listo ¿Quién es tu personaje, Alejandro Caro? Alvinano ¿Tu personaje usa tenis? ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Vente, Silvio! ¡Vente! ¡Vente, Silvio! ¡Vente, Silvio! ¡Vente, Silvio! ¡Vente, Silvio! ¿Qué haces aquí tú, güey? ¡Equipo! ¡Está genial! ¡Tengo equipo! ¡Pura calidad! ¿Tú no sabes quién es mi invitado? ¿A quién traigas? Mira, puedes traer al Chef Oropesa Puedes traer a los vatos top de Master Chef No hay pedo, pero... Pero tu personaje no es como su personaje Mi personaje viene directamente de Dubai con su pelo rizado, güero Ya ha participado en mi canal ¡Incasual! Entonces sí les voy a pedir todo, redoble, por favor ¡Marikachi! ¡Incasual! ¡Eaah! ¡Que me hicieron mucho! 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 Entonces amigos, pues ya presentando Los equipos, mi amiga La Mariconchi ¿Cómo están? ¡Uy! ¡Ay! Pero es que tú me necesitas ¿Si saben qué hacen aquí? ¡Claro que no! ¡No si saben! ¡No! ¡No! ¡Yo fui serio! ¿Qué te dijo Alejandro que ibas a hacer? No, me dijo que ibas a hacer... Me dijo Netflix and chill ¡Ey! 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 ¿Qué te dije que íbamos a hacer? ¡Ey! ¡Estás el acerreto! ¡Ey! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Tú luego luego, ¿no? ¡Lueve luego luego! ¡Y tú deja abajo! ¡No! ¡Lueve el fifteen! ¡Lueve lo fifteen! ¡Lueve lo fifteen! ¡Lueve lo seventeen! ¡Muate! ¡Muate! Cabe aclarar amigos, cabe aclarar que ninguno de los que estamos aquí sabemos cocinar, Cintia si tiene una breve noción de lo que es cocinar, pero no creen que es muy buena. Pero se me quema el cereal. Entonces amigos, comenzamos el video, vamos a hacer galletas de chispas de chocolate, saquen sus instrumentos. Espérate, espérate, deja que ellos saquen lo de ellos. Ustedes primis, los otros temos. Si hiciste la tarea, debiste haber conseguido, primero que nada, una batidora. Y te voy a enseñar la mía que es Master Race por 10 mil. Ahí va, ahí va. A la madre. Ya se le chingó. Ahí va. Entre los dos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! 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 Entonces amigos, vamos a proceder a armar nuestras batidoras para así poder empezar a cocinar. Así que ahora... Y bueno amigos, ya tenemos estas ondas armaditas, primer punto te lo doy, no se donde sacaste esa madre, pero, la debemos, la debemos, pero, traes un pelo, si vas a hacer las choco chips Tienen cinco, cinco minutos para ver la receta de las galletas de choco chips, ustedes van a agarrar los ingredientes, de este lado tenemos los ingredientes, ustedes van a agarrar, van a agarrar los ingredientes que ustedes, a que la verga, pues me traban de Tenemos, amigos tenemos cinco minutos para leer la receta y vamos a ir por los ingredientes los tenemos que memorizar porque ya no podemos leer la receta entonces cinco minutos a partir de ahora Ya, cuanto tiempo tenemos para ir por los ingredientes, quince segundos, en cinco, cuatro, tres 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 ¡Listooo! Agarramos nueces agarramos 2 huevos azúcar mas cavada mantequilla ¡Los vas a convertir! Entonces tenemos 10 minutos 10 minutos Para hacer la masa le ponemos el ingrediente secreto Y pues vamos viendo a ver cuáles salen mas bonitas mas buenas y mas baratas Sin nada mas que decir y nada mas que hablar Vamos a comenzar, los 10 minutos corren a partir de ¡Ahora! ¡Vamonos! ¡Andale! ¡Ahora! 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 Si vayan comentando allá abajo ¿Quién creen que sea el equipo ganador? Vean nuestra masa ¡Vean! ¡Vean lo hermoso! ¡Y vean el cerote que parece así! Ya se acabó todo el procedimiento de la mezcla A unos les quedó como frappé A otros nos quedó como camilotada Entonces ahora vamos a proceder a pasar con las charolas Vamos a hacer las galletitas ¡Cállate! ¡Sale! 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 ¡ Y bueno amigos llegó el momento de la verdad el momento de descubrir quién ganó con las galletas qué opinas tú qué opinas qué equipo ganó si el tuyo o el mío obviamente el mío yo no las he visto las galletas obviamente el mío mira en primer lugar nosotros lo hicimos bien ustedes le pusieron dos huevos de más un huevo de más pero lo reivindicamos porque le echamos más harina pero lo hicieron mal nosotros seguimos la receta al pie de la letra así que bueno entonces que pasen las galletas a ver estás listo estoy listo muy listo y 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 bueno amigos pues así fue el resultado de las galletas y 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 près y y y y y Pues si quieren revancha como dice Cintia Pónganos aquí de que les gustaría Verlos cocinar, ahorita fueron galletas Me sale muy rico el frijol en agua Me sale bueno No me voto por eso ¿Qué sugieren de la otra revancha? Quesadillas y cereal No, algo más laborioso Algo así como lasaña Si este video llega a 3000 likes Vamos a hacer la revancha aquí Y en el próximo video va a haber reto y castigo Entonces amigos sin nada más que decir Yo soy Jos El Conchif Ale Toscano 7 Silvia Recuerda suscribirte, darle like Y si te suscribes te doy un beso En la narra derecha